Yo no sé los problemas por lo que estás pasando Dios te dice no temas, yo te quiero ayudar Aquellos que no dejan, que en tu boca hay un canto Los que te desesperan y te quitan la paz Yo no sé si la deuda fue esa que hay enfermedad Después de todos los problemas que tienes en el hogar O tal vez el trabajo que no he podido encontrar O los sueños que tienes no te han hecho realidad Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ella venció en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ella venció en la cruz Solo tienes que creer y confiar en el Señor Solo tienes que creer y confiar en el Señor Que tiene todo el poder, Él es nuestro ayudador Ay, si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede ¿Cuánto lo crees? Porque no nos ha dado el Señor, hermana Yuma Espíritu de cobardía Sino de poder, amor y dominio propio Y que diga el débil, fuerte soy Ve y dile a la montaña, que se quite del medio Ve y dile a ese gigante, que tú vas a pasar No hay victoria sin lucha, yo te invito a esforzarte Tú eres un bendecida, tú eres un bendecido Tú eres un bendecido, de allá atrás Son unos bendecidos, donde están los benditos del Señor Hoy a todos los bendigo y confieso con mi boca Que hoy los cielos están abiertos en esta campaña Sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu hogar Sobre tu familia, sobre tu campaña Sobre todo lo que toque en esas manos Toma la autoridad Tú no estás en derrotas, tú eres más que vencedor Voy a ver cuántos se identifican con Yuma y conmigo ¿A dónde están esos más que vencedores? Proclama tu victoria, que Jesús ya te la dio Por favor, nunca dejes que alguien te mate el hombre Que vengan a decirte que tú no vas a poder Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ella venció en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ella venció en la cruz Se puede comprar ese carro, se puede comprar esa casa Y hasta fica con ganado todo lo que te haga falta Porque yo creo que habrá nuevos empleos generados aquí con esta alcaldía, ¿no? Se puede tener ese hijo, por el que tanto has morado Y ese esposo o ese esposo, que todavía no ha llegado Este es un verso profético, me quiera voy lo hago Yo nací allá en Becerril, y así lo canta el negrito Y si se puede, vean el chí, convertido en Jesucristo Ay, si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ella venía Bueno, ahora después de este verso Ven hermana, ven acá Si usted lo cree, usted va a decir amén ¿Quiere decir? Así es Bonita es la vida mía Para Dios una fortuna Y se puede ver a Yuma gobernando en la alcaldía Ay, si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, vamos a volver a repetirlo Pero usted tiene que creerlo Y confirmarlo el 29, ahí con ese voto Y los evangélicos, que se comprometieron El que promete algo en la palabra debe cumplirlo Los evangélicos no vendemos votos Nosotros somos de una sola pieza como Dios nos manda Y usted también queda comprometido a ser fiel Porque ella es una fortuna Yo nací allá en Becerril Y podemos ver a Yuma como alcaldesa de Nechi Ay, si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya ven Pero bueno, ya nosotros lo dijimos bastante Ahora quiero que lo diga todo el mundo Si se puede ver gobernando en la alcaldía En el nombre de Jesús Para el que cree todo es posible Porque para Dios no hay nada imposible Entonces Nechi ¿Se puede o no se puede? Ay, si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Y si se puede, si se puede Y si se puede, si se puede Y si se puede, si se puede ¿Cuántos aplauden a un Cristo de poder? Y si se puede, si se puede Porque ella venció en la cruz ¡Alaba a lo que vive!